Cuánto dolor sin sentido. Solo vino aquí a ayudar, Orso. Por lo visto, usted hay muchas cosas que no sabe. Vamos, vamos, rápido. ¡A la cola! ¡Venga para acá! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Mis hija! ¡Atrás! ¿Qué pasó? Encontrar a este hombre es lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas. Te buscan de Iván. ¿Iván? Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto. Mi hijo vio cómo mataron a su hermana. Daniel nunca va a ser un niño normal. Y yo tampoco. Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Algo que no debió haber escapado. A mí, nadie, ni nada, me devolvió el aire.